Bueno amigos de Panini, Andy Sola, Pablo de Rubens, los adolamos para enseñarles algo que a mí me tiene sumamente emocionada. No solamente es la temporada número 100 de la NFL, sino que nuestros compadres de Panini se han lucido con esta edición 2019. Vean nada más, de verdad está espectacular el día de hoy, mire. Huele nuevo, ¿verdad? Esto como que me recuerda a mi infancia, ¿no? A mí todas las veces que abro una estampita de Panini me recuerda tener 8 años sentada con mis papás abriendo estampitas para ver cómo iba a llenar ese álbum y romperme la cabeza por tener todas las estampitas, que en esta ocasión, Pablo, son bastantes. Son 158. Correcto. 16 estampas por equipo, los 32 equipos de la NFL están aquí plasmados con los jugadores más destacados que ustedes van a seguir a lo largo de esta temporada, que va a estar espectacular. Y no solamente eso, sino que hay 100 tarjetas especiales coleccionables, que acá atrás tenemos la lista completa. A ver, Andy Sola, bueno ahorita nos va a enseñar la cara. Yo les tengo una. Pero aquí tenemos la lista completa de las 100 estampas coleccionables, no digo las 100 tarjetas coleccionables de este año, que de verdad están espectaculares. Los mejores 100 jugadores de la NFL. Una gran colección. Y aparte de eso, la sorpresa más grande es que trae su cajita para guardarla. Es armable. Ah, es muy buenísimo. Viene dentro del álbum. No sé cuánto me va a tardar, no sé mi habilidad, ¿no? Pero me gustaría enseñar. Bueno, en lo que Andy Sola arma su caja, ¿no? Porque veo que la verdad es que es una buena herramienta. Siempre nos pasa que las repetidas no tenemos dónde meterlas. ¿Estás usando mi agilidad? Pues bueno, Andy Sola está armando su caja de panini. Mientras seguimos revisando aquí algunas hojas importantes, destacan los partidos internacionales este año en Londres, que van a estar muy bien. Son tres juegos importantes. Además, evidentemente, el partido en la Ciudad de México, que va a ser uno de los más importantes, es de Chargers y Kansas City. Aquí está un resumen de lo que fue el Super Bowl el año pasado. Por ahí está. Mira, Patriotas contra Rams, Andy Sola. Soy rapidísimo. Qué buena eres. Pues mira, está espectacular, mi querida Andy. ¿Y qué te parece si llegamos al momento más esperado de la tarde? ¿Tienes algo más que decir? Sí. Ok, está bien. Tenemos una edición especial, que la verdad yo estoy emocionada de presentarle. Es esta. Las estampitas vienen en color dorado. Entonces, aparte de tener que comprar tu cajita, vas a tenerte que ponerlas aquí las mano, porque si quieres llenarlo completamente, vas a tener que estar... Yo ya tengo mis estampas, mi querida Andy Sola. Mira, tengo hasta para aventar. Así es que aquí vamos a abrir estampas. Yo quiero ver cuántos modos de Fantasy salen aquí. Yo quiero ver qué tanto conocimiento tienes de NFL. Es lo que yo quiero ver. Me vas a meter a empezar. Me parece muy bien. Muy bien, empezamos, señores. A ver, si tu tarjeta le gana a mi tarjeta que... No, no le va a ganar. Claro que le va a ganar. Fue mi primer pick del Fantasy. ¿Es corredor? Sí. Ya sé quién es. Permite. ¿Quién? Mira. No, no le va a ganar. Y si le puse a... Líder de capturas en la NFL. Siempre está en los primeros puestos. De hecho, si usted lo puede ver, Von Miller es uno de los tres, únicos tres jugadores que lleva tres campañas consecutivas consiguiendo diez o más capturas de coreback. Por ahí está Khalil Mack, pero este señor es el gran líder defensivo de la league. Te voy a decir una cosa. Está bien, pero ese hombre no estaba en los primeros picks del draft del Fantasy. Pero depende de quién es defensivo o no. Green Bay le estaba, si no me equivoco, en el primero, segundo o tercero puesto. Mira nada más. Este año, Randall Cough se fue de Green Bay y llegó a los vaqueros de Dallas. Va a ocupar la posición de slots. Y la verdad es que me gusta bastante lo que puede generar este... ¿Tú qué tienes ahí, Andy? Yuyo Smith-Schuster. Ok, me gusta, me gusta para todos los fans de los Steelers. Tengo grandes jugadores. Oye, y el tema de los hologramas, que siempre ha sido como tan polémico, que hay que estar consiguiendo y peleando. ¿Te salieron dos en el mismo? Permite. Ah, yo iba a presumir que me salió uno. Kansas City Chiefs y Leonard Fournier. ¿Qué te salió, Andy Sola? Me salió un pick importantísimo del draft de este año. Dudo que puedas batallar contra mi tarjeta. Andy Sola. A menos que sea tu ídolo. Andy Sola. Ajá. Creo que vas a tener que dar todas tus estampas por la tarjeta que me acaba de salir. La quiero. Jack Prescott, de los vaqueros de Dallas. Cora va titular del equipo, así es, de Jerry Jones, que quiere cobrar 40 millones de dólares. Yo no sé de qué, si no ha ganado absolutamente nada. Pero bueno, es un poquito. Otros dos se logran. Oye, tú estás mega. O sea, estas cajas entonces vienen súper bien. Sí, por supuesto. A ver, todos los que se quejan, que luego no encuentran hologramas y que les cuesta mucho. Mucho trabajo a llenar la colección. Estamos confirmando. Llevamos dos sobres. Yo llevo dos hologramas en cada uno de los sobres. Andy Sola no tiene tanta suerte. Pero bueno. Oye, no he sacado ni mis perretas. Oye, no he sacado ni mis perretas. ¡Suscríbete al canal! Te tengo una pregunta, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la estampita que te falta para llenar tu álbum? O sea, ¿qué darías a cambio? ¿La cabellera, el bigote, la barba? Ok, ok, está interesante, está interesante. ¿A tu hermana? Ah, no, perdón, a tu hermana no. Las hermanas no se prestan, Andrés Ola. No, no sé, yo nada más decía. No puedo yo prestar a mi hermana, pero podríamos negociarlo. Tal vez un boleto para ir a ver a los Chargers de Kansas City en el Estadio Esteca. Yo la consigo mañana. Pero sí, sé que hay muchísima gente que hace lo que sea por conseguir las últimas estampitas. Panini te facilita este trámite al final de tu álbum. Puedes mandarles un correo y todo y ponerle qué estampitas te faltan y con muchísimo gusto te ayudará a llenar tu álbum. ¿Quién te salió ahí? Jared Goff. Ah, Jared Goff me gusta. For the Back de Super Bowl. Y nos acaba de salir el primer jugador inducido al Salón de la Fama este año, Tony González, gran ala cerrada. No solamente los jefes de Kansas City, los Chiefs de Kansas City, sino también de los halcones de Atlanta. Para mí, uno de los mejores, y no es que el mejor ala cerrada de todos los tiempos. Oye, ya te tengo el primer trade del día. Te cambio a Khalil Mack y a John Bell por Doug Prescott. Es un buen trade. O sea que si lo junto con mi Von Miller, voy a tener una defensiva de miedo. No necesito a tu coreback. ¡Adiós! Tenemos corredor, defensivos de poder y hasta tengo coreback. Y bien, véanla nada más. Aquí está Jared Goff, coreback de los Rams. Y aquí atrás tiene algunos de sus números importantes, la fecha en la que nació. De dónde viene. De dónde viene, exactamente. La altura, el peso y cuántas temporadas lleva el NFL. Lleva cuatro temporadas el coreback. Así, justamente así van a poder guardar todas sus tarjetitas en esta cajita que ya viene dentro de su álbum, que a mí me encantó. Es una buena forma de conservarlas. Y a los coleccionistas pues les funcionará de manera espectacular. Está increíble. Mira, yo quiero destacar dos de las estampas que me salieron aquí. Josh Jacobs. Me gusta el que sigue. Que ahora será el corredor, digamos, titular del equipo de los Raiders de Oakland. Y vean nada más esta tarjeta especial. Esa me gusta. Ahí está la tarjeta. Ya viste cómo está hecha. Carson Wentz. Es como de ilustración, ¿no? Como caricatura, pero cabeza real. Sí, sí, sí. No, no, está increíble. La verdad es que el arte que le imprimen a estas estampas y que le han impuesto a este año al álbum, la verdad es que me gusta bastante. En la parte de abajo de los álbums, bueno, de cada equipo, trae un Did You Know, o sea, sabías qué. O datos curiosos. Ajá, un sabías qué. Entonces, de cada equipo te van poniendo uno. Ya van a poder empezar a tener esto en sus manos, a disfrutarlo. Está impresionante. A todos los coleccionistas, a los que no, a los que quieren aprender de NFL, creo que también es una buena forma de hacerlo. A mí me ha servido muchísimo a lo largo de mi carrera. O sea, son muchísimos nombres, muchísimas fechas, muchísimos jugadores. Y creo que esta es una manera increíble para aprender. No sabes de NFL y te quieres informar, compra tu cajita de estampas, compra tu álbum y empieza a estudiar a los mejores jugadores de cada equipo. Panini está, de verdad, de manteles largos. El álbum está espectacular. Lo está. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Así es que ve y cómpralo ya. 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 Corre. Así es. Ya, los invitamos. Y bueno, consíganlo, intercambien. Y también, evidentemente, escríbanle a nuestros compadres de Panini por redes sociales, a nosotros mismos, si necesitan alguna estampa, si les falta algo, si quieren organizar un intercambio. En el regreso de la NFL es mejor punto compañía. ¿Quién te salió ahorita? Livio Mel por Khalil Mack. Ahí está. Y tengo estos dos. Ah, pero este ya lo tienes. No lo tengo. ¿Por qué no estás robando mis tarjetas? Pero es que yo lo tengo en mi Fantasy Loan. Aparte, yo me lo voy a llevar para que me lo firmen los jugadores. ¡Tómala! ¿Qué tal?